Mónica, Olivera, Pagliarusa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para contarnos y compartir con nuestros oyentes este colectivo de mujeres luchadoras positivas que nos cuente su historia, cómo se origina, qué actividades desarrolla. Bueno, buenos días para todos y la verdad un gusto estar acá. La verdad que te venía siguiendo en las redes como se dice habitualmente pero tenemos algunos conocidos en común así que la verdad que es un placer. Y bueno, la asociación en realidad fue parida en medio del dolor e hicimos una alquimia de todo ese dolor y todo lo malo que nos pasaba para transformarlo en algo bueno y ahí descubrí una vocación que no sabía que tenía en realidad que es el ayudar a otras mujeres. En realidad creo que las palabras que rigen todo lo que es mujeres luchadoras positivas es la fuerza, la positividad, la empatía, porque si no tienes empatía creo que no podés desarrollar nada en la vida porque es muy fundamental para todo y es una palabra donde la deberíamos implementar que sea como en vez de mamá y papá empatía también después de esas palabras porque me parece que es básico para el funcionamiento de toda una sociedad. Nosotros, yo era una mujer común, una ama de casa, que trabajaba en casas de familia tenía a mi esposo que era una persona que trabajaba muchísimo, estábamos bien, tranquilos económicamente teníamos nuestros niños, sin sobresaltos más que lo normal que puede tener cualquier familia muy cómoda muchas veces en un montón de cosas y prejuzgando en ciertas cosas por ejemplo, temas de las adicciones, yo cuando veía a alguien decía pero cómo puede ser que los padres, cuando veía a una mujer golpeada y no, bueno, por algo se daba y pobre y apagaba el tele y seguía mi rutina y como que no me involucraba mucho en nada porque yo vivía en una burbuja de, viste cuando te dicen ese lugar de confort que vos tenés que no te querés mover Sí, la zona de confort Exactamente, estaba tranquila, no me pasaba nada hasta que la vida quiso que me golpeara y de la peor manera perdiendo a mi esposo, una persona con la cual viví 24 años de mi vida que como era mucho mayor que yo, era como que yo me sentí siempre cuidada, protegida, mimada era como una reina, de golpe me encontré que se me destruyó todo y me quedo sola con un pibe que a raíz de la enfermedad de su padre entra en adicciones entonces me encuentro sola, sin plata, con un pibe con adicciones y en un barrio donde la droga corría como agua ¿Qué hacía? No sabía para dónde disparar, no sabía dónde recurrir y bueno, primero y principal, apenas fallece mi esposo le digo, bueno, ponernos las pilas con el tema de las adicciones de la adicción de él porque nos estaba destrozando lo poco que quedaba de nuestra familia porque cuando la droga entra en una familia la atraviesa de punta a punta y la destroza por suerte pudimos hacerle frente a eso mi hijo luego empezó con un tema de deportes, de hacer boxeo hoy él está dando boxeo para niños de Lomas y niños del Pancho Ramírez el barrio es Lomas del Mirador Lomas del Mirador 2, sí, Lomas del Mirador 2 es mi barrio donde vivo hace 26 años donde mi hijo nació, que tiene ya 24 años mi hijo que es el que nació en el barrio porque los otros dos ya habían nacido cuando fuimos al barrio es un barrio al cual amo muchísimo donde tendría la oportunidad de irme y no me voy a ir primero porque es mi lugar en el mundo creo que cada uno tiene su lugar y creo que Lomas para mí o mi casita por lo menos es mi lugar después de empezar con la lucha contra las adicciones hubo unos conflictos en el barrio donde delincuentes tenían la particularidad o el modus operandi de hostigar a mujeres solas ya lo venían haciendo por infinidad de años pero nadie les había hecho frente a mí no me quedó otra o sea yo si no me defendía no me defendía nadie fue una historia muy cruenta de Lomas de Mirador 2013-2014 yo creo que la inconsciencia y la locura y la injusticia de decir no, yo no me voy a ir de mi casa no me van a quitar esto también como que les hice frente y empecé a denunciarlos y los denunciaban me volvieron a atacarlos volví a denunciar hasta que paró todo por suerte por encontrar un abogado que tuvo la visión de género porque era... sí, que no es frecuente no, porque en ese momento fue un año antes del Ni Una Menos fue 2014 claro fue junio exactamente junio de 2014 me quisieron prender fuego mi vivienda o sea que si bien estaba no estaba tan sobre el tapete como pasó un año después entonces teníamos un abogado como Bartorelli Guillermo Bartorelli que para mí es mi abogado y es el mejor que nos defendió los medios como José Amado el periodista como Daniel Enz que nos pusieron en un lugar de cuidado y de visibilización para que no nos mataran porque en realidad nos iban a matar o sea, era así nos habíamos éramos cuatro mujeres solas en ese momento cuando pasa todo eso que nosotros más o menos logramos como acalmar todo el tema de la violencia para con nosotras una de las compañeras se fue porque justo ella había sido enjudicada en una casa la otra compañera siguió con su vida la otra compañera empezó a trabajar y ya no tenía tiempo pero a mí me quedó eso de yo no coincido en mi ser de que una mujer sienta esa desesperación que yo sentí y saber que nadie te escucha y nadie te va a ayudar y nadie no le importa y que a nadie le importa que a vos te maten y es literal muchas veces nosotros ahora cinco años después decimos uy sí cuando a mí me iban a matar como que fuera algo anecdótico y en realidad nos iban a matar claro fue terrible pero bueno yo quería que a ninguna mujer le pasara eso de que a ninguna mujer por ser de un barrio no tener las herramientas le pasara eso entonces le pregunté a alguna otra che si hacemos una qué podemos hacer y no tendrían que organizarse hacer una asociación una asociación es re difícil súper difícil de organizar tenés que conseguir las personas te tienen que firmar tenés que tener plata pero bueno por suerte en ese momento el interior de desarrollo social alargó como programas para incentivar la organización las organizaciones sociales entonces fuimos a cursos y bueno más o menos nos organizamos y fuimos aprendiendo todo de ser una más de casa a tener hoy ciertos conocimientos para tener herramientas para otras mujeres y así nació Mujeres Luchadoras Positivas del desastre del dolor a empoderarnos y decir acá estamos no queremos que nadie nos quite nuestras viviendas no queremos que nadie nos hostigue somos mujeres y queremos vivir tranquilas en esencia es eso y después el caminito que hemos hecho a través de los años es acompañar a las mujeres cualquier mujer nos contacta generalmente por las redes hablamos escuchamos el caso en realidad somos el nexo entre la persona damnificada la persona que sufre violencia y los estamentos del estado que deben articular ya sea asistencia la víctima coprep secretaría de la mujer y también la justicia misma porque por suerte tenemos muy buena relación con los fiscales de género y eso nos facilita muchísimo el trabajo claro eso hacemos y tenemos un modo de trabajar que por ahí no sé otras instituciones como lo hacen pero por ejemplo yo a una mujer no la llevo a la mañana a tribunales primero porque yo tengo un trabajo y no puedo faltar segundo porque a la mañana es muy fuerte para una mujer de un barrio que nunca fue a tribunales ir porque vos encontrás los tribunales los pasillos llenos de gente personas que están privadas de su libertad que pasan esposados para ir para gente les resulta chocante el lugar físico que hay para que las mujeres cuenten su historia es muy como muy abierto entonces no tienen la privacidad que necesita una mujer para poder explayarse para poder contar porque está contando cosas muchas veces cosas terribles entonces o los niños los niños mismos y eso vos lo vas aprendiendo caso con caso por ejemplo un caso de una señora que quería cuando empezaba a contar la nena empezaba a llorar y a taparse los oídos claro ella no quería que la mamá contara lo que pasaba con el papá entonces ¿qué hacemos nosotras? que por ahí va mi hija por ahí alguna otra compañera generalmente voy yo porque o sea yo es como que digo no tengo que estar porque sé que puedo preguntar algo o decir algo que por ahí la mujer no lo tiene en cuenta me quedo generalmente con los niños en el pasillo entonces la mamá puede explayarse con tranquilidad y sin problema de que al niño le afecte también así que es todo un trabajito que vos solo vas aprendiendo caso con caso cada caso es una historia cada caso es una puerta de aprendizaje para mejorar para la próxima vez no cometer algún error porque cada error que cometés con esas mujeres le puede costar la vida o sea es así por eso se ha adelantado mucho o se ha progresado en estos últimos años con toda la problemática de violencia de género y adicciones pero creo que falta mucho en cuanto a la toma de conciencia de la sociedad sobre estos temas porque se estigmatiza sobre todo creo que la denominada lucha contra el narcotráfico que se ha instalado mucho la agenda del oficialismo lo que hace es desviar el problema de las adicciones y de abordarlo incluso no solo con experiencias como la tuya y de tantas otras mujeres sino también el aporte que pueden hacer los profesionales que trabajan en eso sí la verdad que por ahí con la ley de narcomenudeo que nosotras en su momento estábamos súper contentas yo siempre te hablo de una mujer normal que ve una ley y dice uy qué bueno pero en realidad con el transcurrido del tiempo y uno va estudiando y viendo y por ahí a mí me parece que es una estigmatización para el pibe que consume un porro sí ¿entendés? y también tenés comunicadores como por ejemplo creo que ayer o anteayer hay una diputada electa que dijo que no es lo mismo el chico de un barrio como Loma como un chico de Calle Mitre que fuma un porro porque uno lo hace social y el otro o sea una estigmatización hacia los pibes o sea las circunstancias son distintas o muchas veces son las mismas lo que cambia es la calidad lo que cambia es lo que te puede perjudicar por ahí yo veo padres con mucha plata que los chicos tienen problemas de adicciones y lo tapan con plata con trabajo les consiguen trabajo y nosotros en el Lomas no tenemos no tenemos recursos el pibe que se droga y claramente o lo van a matar o va a morir o va a matar a alguien entonces vemos que por ahí el enfoque no está bien hecho no es la panacea la ley de narcomenudeo ha ayudado un montón sí pero por ahí también se ha incurrido en abuso hacia menores y también se pide la baja imputabilidad a los pibes para mí es una estigmatización de los gurises y vamos a tener las cárceles llenas de gurises pobres pero yo te puedo asegurar que el papá de un nene de plata va a tener los recursos para un buen abogado y para que no llegue a eso entonces vamos siempre a lo mismo la estigmatización de la pobreza de nuestros gurises por qué no hacemos mejor ver cuando un pibe deja de ir a la escuela a ver por qué no fue no te digo ir y arrearlo o amenazarlo pero no ir y ver en qué contexto familiar está por qué ese chico no va qué le falta pero hoy en día hoy no podemos hablar mucho de eso si no hay comedor en la escuela los chicos tienen hambre los chicos en la escuela de Lomas de Mirador de secundaria no tenemos comedor con sacrificio compró el director una nafe para calentar porque no tenemos gas entonces vos tenés un chico con qué ánimo va a estudiar un pibe si no tiene lo mínimo indispensable que es la comida nosotros damos boxeo los sábados de día 12 muchos chicos se nos han ido de la práctica de boxeo porque se van a Lorita Feliz de la iglesia evangelista porque les da de comer entonces no tenemos recursos vos querés dar una actividad pero no tenés para darle un sándwich una factura ahora por suerte creo que más adelante ahora firmamos un convenio con el Comnaf para hacerlo porque les planteé eso yo a ver tenemos pibes que quieren hacer un deporte pero se van a Lorita Feliz porque les dan una merienda entonces viste es bastante es luchar estamos en un momento crítico de de políticas neoliberales que hace que haya más pobreza que haya más consumo vos imagínate al no haber plata los pibes que tienen un problema de consumo problemático y van a salir a robar es una realidad pero parece que eso nadie lo quiere ver nadie nadie lo ve lo vemos nosotros en los barrios eso que decís que nadie lo quiere ver y que nadie lo puede ver porque a veces los medios de comunicación no lo muestran suficientemente no lo muestran en profundidad al problema y tampoco lo contextualizan porque hay que contextualizar la violencia y las violencias que son muchas y también hay que contextualizar las adicciones porque como bien decías hoy un cigarrillo de marihuana o un porro como se dice vulgarmente tiene una carga negativa que no tiene el consumo de alcohol y los jóvenes los adolescentes consumen muchísimas bebidas alcohólicas sí y de edades muy tempranas que también le hacen muchísimo daño y bueno son las drogas permitidas o legalizadas digamos pero sí si vos te pones a pensar tanto el alcohol como el cigarrillo tienen muchas más muertes encima que el consumo de marihuana y este es un problema yo comencé a dar clase en la escuela secundaria en el año 83 o sea me recibí y comencé a dar clase y yo veía esos problemas veía problemas de embarazo adolescente veía problemas de adicción al alcohol problemas de intentos de suicidio pero la escuela estaba muy separada de la familia y de la sociedad en general la escuela estaba cerrada en sí misma encerrada sí estructurada y como bien decís bueno no era lo mismo en ese momento que todavía no estaba el auge de las escuelas privadas que surgieron en los años 90 sí estaban las escuelas confesionales de colegios de monjas de curas pero no en las escuelas que surgieron en los 90 también con políticas neoliberales y en ese momento por supuesto no era lo mismo venir a una escuela del centro que a escuelas de los barrios periféricos y todas estas problemáticas siempre hubo un temor te diría de tratarlo en la escuela la educación sexual sí bueno nos pasa con la ESI hasta el día de hoy hay inclusive docentes y padres que se oponen pero en realidad no es solamente lo que se enseñaba hasta hace un tiempo que era lo biológico o el uso del preservativo ahí va es mucho más amplio la ESI yo no soy la verdad que siempre brego por el tema de que se dé ESI y me pasó hace muchos años cuando mi hijo iba a la secundaria yo siempre quise que tuvieran educación sexual pero me parece que trae aparejado el conocimiento del cuerpo saber cuándo es una caricia que no corresponde que tu cuerpo es tuyo un montón de cosas y paradigmas que hoy por suerte se están visibilizando eso está bueno sí además el varón también sufre o padece una mala educación sexual igual que la mujer porque siempre se centraba más en la mujer porque la mujer es la que queda embarazada porque la mujer es la que puede llegar a decidir un aborto y el varón era alguien que y hablo de jóvenes sí como que no era muy participativo del tema pero creo que hoy están por suerte han ido cambiando las cosas y los chicos están mucho más actuales en cuanto a información y eso y sea con el tema de la ley de de la no penalización del aborto se han abierto muchas puertas para que los chicos estén mucho más informados por suerte en la campaña tenemos muchas chicas muy chicas con una mente copadísima en cuanto a derechos sí yo estoy sorprendida sí sí yo ahí me siento orgullosa yo me siento orgullosa porque yo soy una mujer grande yo tengo 47 años y yo claramente al principio de todo esto hace unos años atrás también tenía un montón de prejuicios y qué sé yo y unas compañeras María Elena Lé y otras tantas que me han ido desaznando y hoy puedo decir que yo estoy a favor pero no a favor de que o sea por ahí hay gente que confunde el mensaje y cree que no sé que todo el mundo aborte no o sea el cuidado del cuerpo que haya ese y creo que son pasos fundamentales para no llegar a eso por supuesto yo soy una mujer que tuvo tres embarazos y tuvo tres hijos o sea no lo hice tampoco es que porque primero que te dicen abortera no se asesina creo que es una cuestión también de salud una cuestión de salud que el estado tiene que estar presente por eso creo que que debería estar en agenda nuevamente para que se vuelva a debatir sí el primer paso es entender comprender la despenalización la despenalización porque hay una figura penal que cae sobre la mujer que decide abortar y que es tratada como un delincuente sí por otro lado también en los barrios y yo lo he visto y lo veo en mi barrio y en otros barrios donde voy habitualmente claramente las mamás en su no estar tan informada y también ellas creen que su hijo es su única propiedad es lo único que nadie le puede quitar entonces es un tema muy delicado y hay que ver cómo abordarlo por eso tenemos unas compañeras brillantes que hacen cursos de ESI y se los invita a los padres a toda la familia para que participen hemos tenido hace poco en el Lomas y la verdad que tenemos por suerte un rector que es Sergio Dines que tiene yo no lo conozco a Sergio Sergio es un compañero que tiene las puertas de la escuela abiertas a la comunidad que nos hace posible por ejemplo a Mujeres Luchadoras Positivas a poder ampliar nuestro lugar de trabajo porque no tenemos espacio físico entonces él tiene abiertas las puertas de la escuela más que nada para que la matrícula no baje para que podamos conseguir cosas para los gurises él tiene una frase que yo por ahí no la sé o sea me encanta escucharla que es una frase creo que de Galeano que el primer como era la frase el tema del vínculo el vínculo el primer territorio que se habita es el vínculo y él tiene ese vínculo con los gurises de Lomas él capaz que un domingo lo ve barriendo la puerta de la escuela ¿entendés? más docentes de ese tipo necesitamos más comprometidos yo la verdad que estoy orgullosa de los directivos que tenemos en la secundaria de Lomas ni hablar que en su momento un preceptor de la escuela fue el que a mí me abrió los ojos con el tema de mi hijo por eso creo en que hay que unirse los padres con los docentes porque trabajar que la escuela no esté tan separada de la vida que no esté separada de los problemas lo que ocurre es que en la educación argentina la sombra del positivismo nos sigue oscureciendo estas cuestiones pero ¿por qué? porque el positivismo planteaba que la escuela estaba para enseñar ciencia entonces el maestro y el profesor estuvo formado para enseñar la ciencia la que fuera geografía historia matemática lengua y quedó bastante separada de lo que era la vida y la problemática de la vida y después que el ingreso de toda la población a la escuela pública así que no fueran solamente un grupo privilegiado hizo también que la escuela tuviese que afrontar un desafío por ejemplo la educación técnica o la educación orientada al mundo del trabajo sobre todo en el gobierno de Perón Perón creó más escuelas que Sarmiento hablo del primer gobierno de Perón entonces hay toda una historia de la educación que recorrer y que analizar y los docentes y los padres y también digamos todas estas problemáticas nuevas las problemáticas de género es algo que recién estamos abordando la de género diversidad exacto educación sexual son cosas que los docentes hoy por hoy tienen que ayornarse a los tiempos que vivimos porque los pibes no son los mismos claramente y yo creo que se encuentran el buen profesor no se olvida el buen profe el que está acompañando a los alumnos yo tengo yo me acuerdo de mis docentes yo tengo mis años y los buenos profesores no se olvidan y marcan cosas en la vida de las personas a futuro así que yo creo ampliamente en una escuela inclusiva que acepte la diversidad que acepte todo lo que para incluir y para que la escuela sea una contención verdadera porque aparte tiene todas las herramientas para hacerlo lo que por ahí es eso ayornarse a los tiempos que vivimos y defender la escuela pública recién hablamos del foro que se hizo la escuela normal el sábado y bueno una de las cuestiones que se plantearon fuertemente es la defensa de la escuela pública fue muy rico la verdad que si vos estás en una jornada de 6-7 horas y no en ningún momento te aburrís es porque eso está muy copado o sea yo tengo mucha esperanza en que esto se pueda que el equipo técnico del futuro presidente esté acá que esté comprometido que recorran en el país porque cada lugar tiene su idiosincrasia me parece que estamos en un buen camino yo quiero destacar mucho este el nombre de ustedes de mujeres luchadoras positivas porque eso es la política y eso es la ética es algo positivo es algo que tiene que ver con dar un paso más hacia la igualdad hacia la justicia hacia el compromiso con el otro a la aceptación de la otredad de la diferencia y se ha instalado lamentablemente en nuestro país durante mucho tiempo esta otra idea de la política como algo negativo o como algo en contra de o situando al mal en otros y creo que esto que ustedes hacen es una muestra una clara muestra de lo que debe ser la política la política es algo positivo es algo hacia el futuro es algo que tiene que ver con lograr justicia y que tiene que ver con lograr igualdad porque se pone mucho el acento en la libertad que por supuesto la defendemos pero la libertad sin igualdad queda en una libertad para pocos es verdad recién vos lo nombrabas a Eduardo Galeano Eduardo Galeano decía que el comunismo defendió la igualdad y quitó libertad y que el capitalismo defendió la libertad y quitó la igualdad entonces él decía que ninguna de los dos extremos son buenos es decir que la libertad y la igualdad tienen que ir juntas tenemos que lograr lograr las dos que grande Galeano vos sabes que yo lo conocí de grande porque hice mi mi secundario de grande a los 2013-2014 cursé el secundario y el primer libro que leí de Galeano fue Las venas abiertas de América Latina y yo dije no puede ser este hombre y cada palabra cada concepto nos va demostrando que el hombre fue un avanzado porque creo que el de Las venas abiertas de América Latina creo que lo escribió como en los años 70 y vos lo escuchás lo lees y está tan actual con todo lo que nos está pasando fíjate en Brasil fíjate en las tierras que nos venden que tenemos toda una parte del sur vendido a intereses foráneos y vos decís por Dios que increíble este hombre ahí aprendes un montón también acá tengo en carpeta en algún momento voy a leer en el programa una editorial que escribí sobre refugiados ambientales que es una categoría que comenzó hace unos años sobre todo por los movimientos migratorios en Europa y toda la problemática que hay que es tremenda porque son seres humanos que salen digamos expulsados de sus países ya sea por problemas ambientales problemas de guerras problemas de hambruna es tremenda la situación y se largan a la muerte muchas veces terminan muriendo en busca en busca de la libertad y de la igualdad como vos decías pero que en tu lugar vos no puedas tener eso debe ser terrible agobiante para que vos te largues a un océano o sea pensando que te puede comer un tiburón te ahogaste o te matan porque te pueden matar o sea vos vas a la muerte directa con tal de no seguir viviendo ese infierno ya no tienen nada y bueno a propósito de los refugiados ambientales yo recordaba un discurso que dio el ministro de economía de Alemania estoy hablando de comienzo de la década de los 90 y él decía que Europa ya se había contaminado lo suficiente con la revolución industrial que se dio en el siglo XIX entonces la industria limpia tenía que quedar en Europa y la industria sucia llevarla a América del Sur por ejemplo y uno de los países más afectados en eso fue Brasil es decir lo que está ocurriendo hoy en Brasil tiene una historia como todo y lo que nos está ocurriendo en América Latina tiene una historia que comenzó en 1942 y todavía tiene sus consecuencias y la la problemática ambiental es una de las que ha quedado también bastante rezagadas en todos los gobiernos digamos es una deuda que tenemos pendiente en la agenda ambiental que se trata por ahí se habla se habla por arriba pero no hay recursos no hay presupuesto entonces queda como cosa muerta nos pasa con las leyes nosotros vos tenés una ley 26.485 que te da un montón de ítems y solamente el Estado Nacional te da 11.50 por mujer claro o sea la verdad que viste todo a medias todo a medias no llegamos nunca a lo que deberíamos por eso las ONG son tan importantes tanto para la concientización de lo ambiental de la violencia de género de las adicciones sino tenemos que ser el nexo y presionar al Estado por lo que se está haciendo o no siendo del mismo color o no o sea no tiene nada que ver esto no es política en realidad es política pero no es política partidaria o sea yo puedo tener un color político del mismo del gobierno que está ahora pero con más razón me siento en la obligación de interpelarle ciertas cosas por ahí para mucho es lo políticamente no correcto por eso por ahí uno queda rezagado en un montón de cosas porque no sos políticamente correcta cuando le decía al Estado si todo bien pero acá todavía se hicieron cosas pero faltan cosas hay mujeres en los barrios que son golpeadas y no llega o sea las mujeres de 7 a 1 solo pueden ir a un lugar y después y los fines de semana ¿qué pasa con esas mujeres? ¿qué pasa con los gurises que no hay un lugar donde internarlos? no hay lugar porque la gente del barrio no tiene plata para pagar 20 mil pesos por mes algo privado fuera de la provincia el Estado Nacional dejó abandonado un CEPLA que teníamos que se veía que iba a ser una construcción inmensa en Anacleto por ejemplo y bueno asumió Macri y dejó abandonado eso que era un proyecto del CEDRONAR un lugar que iba a tener contención para niños ya adolescentes digamos porque tenemos niños con adicciones yo tengo dos casos de dos pibes que consumen de los 9 años hoy tienen 15 años son muchos años de adicción pero no hay donde meterlos no hay donde tratarlos a esos niños porque son niños porque claro no son grandes para algunos lugares son chicos para otros lugares son grandes entonces no hay en Paraná no hay hay algunos lugares que son con salida o sea no son internaciones pero ante tal grado de consumo de tantos años en el tiempo se necesita una una cosa más fuerte digamos una intervención mucho más profunda y no tenemos por eso creo que es fundamental en una agenda política establecer prioridades establecer prioridades y lamentablemente así como se ha estigmatizado la escuela pública diciendo que no enseña bien que yo fue una discusión que la tuve en los años 90 porque los mismos docentes que daban clase en escuelas públicas estaban en las escuelas de gestión privada yo conocí una docente una docente yo te voy a dar un paradigma tenía una docente sindical o sea estaba luchando supuestamente por los compañeros que hablaba de la escuela pública pero sus hijos iban a escuelas privadas claro o sea es que la sociedad argentina la abandonó a la escuela privada yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo pero la abandonó no fue el gobierno fue la sociedad ¿por qué? porque compró ese argumento de decir no la escuela de gestión privada es mejor se enseña más los docentes no hacen paro y bueno ahí se van retirando los derechos se van retirando del discurso pero se van retirando de las mentalidades entonces hoy se insiste en el gasto público no es gasto público son derechos inversión aparte son derechos pero aparte es inversión vos estás invirtiendo en una persona que el día de mañana va a ser alguien gracias a la escuela pública por supuesto no va a caer en la escuela pública va a poder hacer su carrera en la escuela pública y tenemos gente brillante en la escuela pública Agustina Díaz que yo te comentaba que es una compañera de Guayahuaychú que es vicepresidenta de nuestra asociación es una compañera que estudió en la escuela pública estudió en Buenos Aires hoy es politóloga es docente de la UBA es una persona brillante gracias a la escuela pública sí y tenemos como esa chica joven muchísimos jóvenes brillantes en nuestro país gracias a la escuela pública yo te digo no sé por ahí inclusive viendo personas que saben porque la verdad que yo soy una simple mamá pero personas que saben que ven la currícula y es lo mismo o sea lo mismo que se enseña en la escuela privada se enseña en la escuela pública sí pasa que está estigmatizada como vos decís sí también hay algo interesante para decir yo recuerdo en las redes sociales sobre todo en facebook circulaba un cartelito que decía que los que nos gobiernan quieren un pueblo ignorante para poder dominarlo pero también se puede dominar dando un esquema de contenidos en la educación que nos cuente una historia una bajada de línea exactamente que nos cuente un adoctrinamiento distinto entonces uno puede tener un montón de recorrido escolar y llegar a la universidad y recibirse pero tener una formación o haber tenido una formación que hace más a la sumisión a la ausencia de participación política que realmente entender y comprender de dónde venimos y por qué estamos como estamos digamos entender un contexto geopolítico viste vos estabas diciendo justamente que por ahí se ha adoctrinado que la política es mala la no participación en la política y a mí me parece tan grandioso los jóvenes en la política por supuesto me han enseñado a mí chicos jóvenes me han enseñado muchísimo yo me di cuenta cuando empecé a militar que a ver empecé a militar firmemente uno ya tiene una uno ya es de un partido porque su abuela tenía un cuadro de de Evita y tenía un cuadro de Perón y vos yo era chica y miraba a esa mujer y decía qué bella es una reina una princesa eso te queda en el inconsciente después cuando vos vas aprendiendo cosas más allá de que cuando después empezaba a militar y chicos jóvenes te llevan y te cuentan y ellos te van te van enseñando y a mí me resultó muy muy rico que mi hija y sus mismos chicos de su franja etaria en un momento muy triste de mi vida porque yo empecé fuertemente a militar después de 2013 para no quedarme y bajonearme en mi casa salí a militar y con esos compañeritos de mi hija que hoy hoy tiene 28 años pero imagina hace unos 6 años atrás yo veía esa polenta esa garra eso es magnífico eso es fuerza eso es motivación y ahí vos te das cuenta que no todo está perdido que tenemos y que no son ellos no son el futuro ellos son el presente ellos son los que nos motivan y nos dan fuerza y yo creo aparte es fundamental que a ver suponete cualquier tema yo no participo pero opino de afuera pero participá comprometete hace un tiempo tuvimos que juntar firma pleno enero 90 grados de calor juntar firma por el tema del transporte que viste el desastre que es el transporte en Paraná y yo me vine yo podría estar en la pileta ahí pero yo dije no yo no me puedo quejar si no hago nada yo tengo que hacer yo me voy a ir a la tarde y en esa en esa actividad conocí dos pibes una es Judith Baez que es una de las chicas albañil que tenemos en Paraná que es una genia ella es albañil ahora formó una cooperativa conocí a otro pibe de Gualeguaychú que ahora vive en Paraná si vos conocés gente riquísima ahí también si no te comprometés no conocés a esa gente podés criticar sentada en tu casa o desde el teclado pero vos vas conociendo vivencias y vas aprendiendo y yo te digo yo me energizo con todos esos gurises que yo les digo yo en mi casa siempre hay gurises que que voy como haciendo adoptando porque aparte soy como la mamá moni de todos pero yo aprendo muchísimos de ellos y a mí me apasiona que los pibes tengan esa impronta de militar y de de luchar por sus derechos y y cuánto yo he perdido en mi vida sin hacerlo y hoy puedo hacerlo pero porque tengo al lado compañeros como Agustina como Judith como Jonathan que son pibes voy a decir ay por Dios estos pibes van a ser grandes y yo yo voy a estar en su recuerdo algún día la vieja moni aprendiendo de ellos y ella aprendiendo algunas cosas mías por supuesto pero yo creo que involucrarse es lo que va es la que va para lo como dice lo gurises es la que va no queda otra que se yo bueno monica yo primero te felicito te abrazo porque realmente es es el mejor mensaje que vos le podés dar a nuestra sociedad a nuestra comunidad nosotros estamos viviendo un momento de a nivel mundial lo digo de gran soledad la enfermedad del siglo XXI es la soledad por eso siempre cuento que en Inglaterra crearon un ministerio de la soledad y ese ministerio de la soledad que se creó en febrero del 2018 en Gran Bretaña trata de abordar este problema de la gente que está sola y a esa gente que está sola le pasa esto que vos describías es decir se va quedando sola y se encierra en su casa y no sale y no se encuentra con otros y no hace proyectos y no cambia nada digamos queda encerrada en su soledad y el Estado está tratando de ver cómo resolver ese problema sé que la soledad es terrible pero yo me he logrado empoderar en mi soledad porque yo viví siempre rodeada de gente siempre en mi casa hubo mucha gente muchos gurises muchos amigos de mis hijos y de golpe me quedé sola sí, fue terrible al principio vivía acostada mirando series y llorando y hoy no siempre hay alguien en casa siempre va alguien a tomar un mate a charlar a divertirnos ahora por ejemplo estamos con todo el tema del día del niño para el domingo así que la casa llena la casa siempre llena colaborando y bueno uniéndome de gente joven de vecinos y vecinas que ayudan charlar qué sé yo tejiendo redes que es lo que tanto bueno esa es la clave tejer redes y establecer ese lazo solidario que se fue perdiendo recuperarlo y si nunca se tuvo inventarlo eso se va contagiando por supuesto se va contagiando nosotros cuando hicimos la primera actividad de reyes me acuerdo que éramos 5 mamás y 15 pibes y la última actividad en agosto del año pasado que hicimos el día del niño eran como 500 600 pibes y todos los vecinos de alrededor colaboran y bueno eso es es bueno saber que entre vecinos estamos porque por ejemplo yo que vivo sola si no son tus vecinos no sé tenés que estar bien con tus vecinos y tejer esos lazos de solidaridad y acompañamiento y si alguien quiere integrar la asociación qué debe hacer se comunican con nosotras que quiere colaborar con nuestras actividades nosotros en realidad hacemos dos actividades grandes al año de este tipo sociales digamos que son las del día del niño y la de reyes después tenemos todos los sábados boxeo lomas del mirador en la escuela secundaria los sábados de 10 a 12 martes y jueves en el club pancho ramírez también se da boxeo que es palla box que lo da mi hijo pero yo estoy ahí metida no tengo nada que ver con los guantes ¿cómo se llama tu hijo? Nicolás Pagliarusa él hace poquito fue le dieron un reconocimiento del hcd por su labor y ahora en unos días le dan un reconocimiento como joven destacado de la ciudad que me muero de orgullo imagínate todo lo que ha logrado porque él le pone su granito de arena a cada actividad que hace de boxeo ahora boxea el 7 él boxea también profesionalmente amateurs amateurs sí 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 pero boxea por suerte está con Roque Romero Gastaldo y vive entrenando y qué sé yo porque no tiene trabajo así que su vida es el deporte hoy hasta que salga algo pero bueno siempre con con a ver diciéndole yo que él puede que él va a poder que él va a estar mejor y así salimos del infierno que fueron las drogas y él hoy puede estar con otros gurises y contarles la historia y lo que les pasa y que los amigos que te dan una droga no son tus amigos y que la que va a estar es tu familia y tu mamá y lo que hace es sufrir a tu mamá porque él lo ha dicho en infinidad de ocasiones el hacer por otro te alimenta de una forma terrible también cuánto por hacer en nuestra sociedad ¿cuánto por hacer? nosotros nosotros con el tema de las adicciones el tema de la violencia es terrible pero el tema de las adicciones cuando son tan chicos a mí me te juro que es algo que no lo puedo soportar es algo que todavía me sigue enfermando es algo que lo trabajo lo trabajo pero no puedo creer que haya gente que le venda droga a un pibe de 8 o 9 años es algo que en mí no bueno eso forma parte del abuso en términos generales ¿no? del abuso porque ahí hay un hay un ser que todavía no no ha madurado no ha crecido es vulnerable y entonces se aprovechan de esa situación también se aprovechan de una situación de debilidad de padecimiento y todos y todas los seres humanos tenemos momentos difíciles en nuestra vida y es muy difícil poder tramitar el dolor sin hacer algo destructivo para los demás o para uno o una misma sí a mí lo que me pasó cuando todo el desastre que yo viví digamos yo me como que empecé a hacer esto lo otro lo otro lo otro no hice un duelo un luto que debía haber hecho en su momento pero llega un momento que caes y tenés que transitarlo el problema está en cómo lo transitás cómo lo transitás a eso ¿entendés? bueno ya se nos ha ido el programa Mónica te puedo creer muchísimas gracias por venir y ya sabés que el programa el espacio está abierto para ustedes siempre que quieran informar comunicar algo que quieran venir y esta nota la vamos a grabar con con Nipón Ruiz nuestro operador y la vamos a subir a YouTube para que todos los que no han podido escuchar el programa la puedan escuchar en otro momento muchísimas gracias muy amable y la verdad fue tan grata la nota que se nos pasó el tiempo es muy lindo todo gracias gracias